Música Ok vamos a comenzar esta noche Hacia el mejor estilo de la cumbia Para todos los grandes amigos que están compartiendo con nosotros Sube la cumbia Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Para arrancar algo así No puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vas a bien Búscate a alguien mejor que el sol Y no seas una mala Ahora si si estás decepcionado lo cantas conmigo Por mientras quiero cariciarte Por mientras yo quiero cañarme Por mientras Buena cumbia chicos Por mientras quiero acariciarte Oye para la gente hermosa que recién está llegando esta noche Por mientras quiero enamorarte Sube Palma, 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 palma hacia arriba Donde están mis amigos de la paz Los amigos salteños de corazón esta noche Vamos a gocerlos Si Yo quiero saber cuánta gente está saliendo a una fiesta después de mucho tiempo Donde están los cheleros El uso visto en esta noche fantástica Vamos a compartir la transmisión muchachos Salas especial para Lorenita Hasta Santa Cruz de la Sierra para Lore con cariño La chica más hermosa La chica más hermosa Esta es la fiesta virtual que les invitamos a compartir juntos La melodía A cada hora Salud, salud Nostalgia Ahí está, vamos sacando las chelitas, Leo Por debajo de mis recuerdos Nostalgia Que huele Y vamos calentando bastante, chicos Sinceramente quiero saber dónde está el hombre que se acuerda de esas melodías bonitas Nostalgia De ti, de ti Solo de ti mi amor Que me dijiste adiós De ti, de ti Adiós, adiós, vida mía Eso Para la gente que está viendo por primera vez nuestra transmisión esta noche DJ ¿Cuándo se acuerdan de esa canción? A ver Quiero ver los chicos más que un viernes de la fiesta Cumbia ¿Dónde está los que han ido los conciertos? En vivo de David Castro Vamos arriba Yo quiero saber dónde está el hombre más decepcionado esta noche Amor se escribe ¿Con qué? Con un llanto Y lo cantas así con todo el sentimiento Vamos con las primeras cajitas de chelitas Y adiós, con adiós se paga Eso Eso también lo tendí ¿Dónde están mis mejores amigos? Los mejores compadres de la noche Y estos son los pasitos suavecitos Y estos son los pasitos para comenzar y gozar Cumbia ¿Dónde está Sanabé? También saludos para Sanabé Las chicas más hermosas Hoy en nuestras moderadoras ¿Dónde está la gente de Los Yungas? La gente de Coripata Los amigos de La Sunca La gente hermosa de Chulubani Los amigos en Conoico Este es el show en vivo Wando DJ Si te vas Lo recordamos así Que te vas nomás Con cariño Si te vas Que te pise el tren No vuelvas más Ya verás mi amor Ya vendrá Otro amor aquí a mis brazos Vamos sacando la cervecita Serás Carajo vamos sacando el traguito Te perderá Si, si Si te vas Que te vaya bien Último recurso muchachos Alcohol Caivar Si te vas Vamos sacando los soldaditos Pues yo también Ya verás De aguantar tus caprichos Empezamos la noche así como lo dice Que te cansé De rogar Vamos arriba Te vaya bien Donde quiera que tú vayas Para los amigos en Santiago Dicile un abrazo Y que nada te haya faltado Recordarás Recuerda bien Todo amor Y quien te entrega Al deseo mi gente hermosa del TikTok Olvidame Si vienen los cambios Y que seas feliz 3, 2, 1 Donde están los que se van a casar este año chicos Donde están los que van a hacer su matrimonio en septiembre No se olviden contar con la mejor animación Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido Yo te pido Estamos acá en el show de animación Ahí están los que van a hacer su matrimonio en vivo Como lo haces tú Dice Yo te juro Que rencor no habrá A los amigos cochalos Saludos para Luz Saludos hermosa Bienvenida a la transmisión Y si vuelves Hacia mi Los ojos Te diré Cariño Gracias Hacia sin volvo Vamos arriba Uno Y dos Alguien se va a hacer el pasito de David Castro muchachos Vamos a sacar los pasos prohibidos Dale, dale, dale así Dale, dale con sabor Dale, dale con el signo Y con la buena música Mira esto para vos ¿Qué dicen los amigos de Chapare? ¿Dónde están los amigos del trópico de Cochabamba? Salud con su chichita ¿Qué toman los cochalitos? ¿Qué toman los del Chapare, chicos? Acá le aplicamos la rica cervecita a la Paseñas Que bien se ve Ella no está ¿Dónde están los amigos en Paraguay? Los amigos de Ecuador también Un abrazo desde Bolivia Esta es la cumbia que está bailando en el país Ella no está Que bien se ve Que bien se ve Que bien me olvida Vamos arriba Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre En el salón Está de fiesta a su corazón Ahí están los chicos que están con su cuarapo en Cochabamba Que bien se ve Ella feliz De sol y baño en su rincón Atención con los cambios, mi gente hermosa Para que saquen las cajitas del refri Las cajitas de chelas ¡Eh! ¡Sí! Gracias a Paseñas Hoy estamos con la pizza de Paseñas ¡Uh! ¡Eh! ¡Espale! ¿Dónde están los amigos del grupo de WhatsApp? Los chicos del grupo 1 Los chicos del grupo 2 Los moderadores Oye, para que veas que estamos en vivo en esta noche fantástica Fin de semana en Bolivia Ahí están los chicos de Villa Tunari Trópico de Cochabamba Y el cielo es testigo Aquí tomamos cervecita, dicen A ver, los amigos estrópicos Arriba las cervecitas Y salud Ahí estamos compartiando los lindos momentos ¡Rico! Vamos a emocionarnos Porque esto recién está comenzando Y es que yo no lo aprendí de ti ¡Atención, señor Diza! ¡Se ven nuevas canciones! ¡Eh! Para mis amigos de Brasil ¿Dónde está la gente de Sao Paulo? Un abrazo con cariño desde La Paz Bolivia Para David Cariño ¿Qué dice mi brother? No lo pude Te cantamos con cariño desde La Paz Bolivia ¡A los amigos de la Paz Bolivia ¿Dónde está la Paz Bolivia? Que me diga carajo Yo me he tomado mi primera cerveza con esta canción ¿Dónde está la mujer que me diga? Mi chico me ha conquistado con esta canción ¿Dónde están los amigos de la Paz Bolivia? ¿Dónde están los amigos de la vieja escuela? ¿Dónde están los amigos de la vieja escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? O cañamos Salud, salud, chicos Nunca sabrás cuánto te quise Mira, buena voz Con cariño esta canción Nunca sabrás cuánto te amé Enamoré Esta es una canción que te hace recordar la primera cita Si ya no estás igual que ayer Esta es una canción que te hace recordar el primer verso El primer cuerito, como decimos acá, mis juntas Enamoré de un imposible Salud, hermanos Revite, carajo, por ellas Chicas, ¿por qué nos pagan mal? ¿Por qué son así? Pues solo sé que fui feliz A ver, sinceramente ¿Dónde está el hombre partido con el corazón en mil pedazos? El hombre decepcionado Que sea así Oye, si estás bailando con la pareja que te ha hecho daño, le cantas Tú eres culpable que sea así Canciones enamorados, canciones cumbias del recuerdo Que te amo, que te amo, que te amo así Oye, guapa Voy a pasar, ya Voy a pasar, voy pasando Se está grabando la fiesta, señores El audio Para que se quede un bonito recuerdo en tu mente Y este audio se va a la grabación a nuestro canal de YouTube Se va para los chicos del grupo de WhatsApp esta noche Súbelo Ay, carajo Mozo Señor garzón, por favor, una cajita más para los DJs Que esta noche Quiero tomar por culpa de ellas Esta noche Estoy llorando por ellas Salud, carajo ¿Dónde están mis amigos bolivianos? El corazón Ya no es vivir Cuantos estamos decepcionados así como los DJs Quiero tomar por decir perdón Y para que un día Vuelvas a mí Bueno, mis amigos Se encobija Pando Quiero volver Canteamos con todo el sentimiento ¿Qué? ¿Dónde están mis amigos que están venidos solos al evento? Este es el cariño Dejarte Dejarte ir Yo sin tu amor Buena música Bueno, buen estilo Buen sabor Bueno, Lissabia Animando en vivo Esta noche en TikTok Y estamos presentes solamente en las mejores fiestas En los mejores eventos Servicio de DJ animación Ya tú sabes Desde La Paz, Bolivia Contratos a nivel nacional E internacional Salud, chicos Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Hay sensación Ahí están los pasallitos de corazón Ahí están los de La Paz Bienvenidos, brother Ay, Chalita Salud, muchachos Ya, el último recurso Vamos a sacar los caimacitos El soldadito Así como cuando estabas en colegio Y te tomabas con el soldadito De un pesito Un lookito de baliación ¿Dónde están esos guerreros? ¿Qué tal esta canción hermosa? Salud, Jonathan Ya estamos callando, viejito Ya vamos por las dos cajas de chelas acá en el estudio Eso ¿Dónde están mis amigos de la familia Canabini? ¿Cuál es la mejor familia de toda Bolivia? ¿Qué dicen los mamonis? ¿Dónde están los Kingspecs? La mejor familia de Bolivia, carajo, arriba Oye, para los Pacos también, ¿no? Familia Paco presentes ¿Dónde están los amigos mineros? Los amigos mineros que tienen harta plata, carajo Los que se van a comprar 10 cajas Los que dicen yo me caño con mi plata Yo trabajo Eso Acá dicen los chapareños Son los más platudos de Bolivia Confirmen, confirmen chicos A ver, los de Cocha Los del Trópico Vamos arriba Eso continúa, gente hermosa Y de a poquito vamos a subir los ritmos Los ánimos Apenas estamos empezando, ¿sí? Continúa esto Hasta las 12 y 30 de la noche Aquí en Bolivia La morena más hermosa ¿Cómo se llama? ¡Uh! ¿Dónde es el hombre, carajo? Dice Ese DJ está poniendo canciones Como para que me endeude con las cervezas ¡Ese varón que conoce esos cepas! ¡Los varones que dominamos esta noche! ¡Salud, compadre! ¿Dónde está la trancadera, chicos? Hoy murió todo lo que hubo entre tú y yo Carajo, esos cepas son para empezar la cañación ¿Sí o no? Nos hemos dicho adiós y atrás todo quedó ¡Salud por Bolivia y su gente! ¡Ya no hay de qué podamos hablar tú y yo! Solamente hay gente que sabe de buena música esta noche Y ese mi llanto que pide Te acuerdes de mí Y lo cantamos Piensa en mí Cuando no tengas a nadie amor De que estemos a tu pareja Piensa en mí Cuando no estés conmigo Para mis amigos de la familia Baltazar Bienvenidos, un abrazo Piensa en mí Y sentirás que soy Como para mí Como para mí Dale, Ulises Piensa en mí Cuando no tengas a nadie Claro, los hombres siempre somos el que pagamos el trago de las chicas ¿Sí o no? El hombre más villetudo de la noche Piensa en mí Y sentirás que soy El hombre chelero El hombre chelero Como ayer Vamos, Marcia, arriba ¿Dónde están mis amigos? En Nueva Florida En el municipio de La Junta Los Yungas A ver si nos vuelven a contestar por allá Oye, tengo bonitos recuerdos con esta canción Saludos para los profes Oye, para el personal docente ¿Será que esta noche tenemos profesores de colegio? ¿Será que esta noche tenemos profesoras de colegio? ¿Será que esta noche tenemos licenciados? Saludos para mi licenciado de la UTV Oye, acá en los recuerdos de aquellos años Para los amigos de la carrera de administración de empresas Ahí estuvimos presentes en esas épocas doradas No puedo más Atención Quiero llorar Quiero cañar Dice nada y lo cantas con todo el corazoncito ¿Para qué? Esto es buena música Esto es la cumbia boliviana Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor ¿Para qué? Ya se viene la cumbia chichita Prepárense chicos Amigos que todavía no nos siguen las redes Les invitamos a que nos sigan porque hacemos ¿Qué esperas para seguirnos? Dale al botón seguir esta noche Yo quiero saber dónde está el hombre que nos está acompañando desde los inicios De la transmisión de la noche El hombre que dice Carajo Soy el jefe de la casa Hoy día me quedo en la casa de mi compadre Los que no llegan a su casa Saludos para Ariel Vamos a mencionar en la grabación a los chicos que envían su regalito Y a las chicas que se hagan sentir con su regalito en la fiesta Dale chicos Vamos muchachas No, el saludo no es gratis dice por acá Escucha Luciérnaga Luciérnaga Qué hermosa canción Se prende y se apaga Esto me hace recordar cuando tenía 15 años Sinceramente Luciérnaga Luciérnaga Con cariño para todas las luciérnagas Porque otro día cuando aprendas a amar Para la familia Ramos ¡Bienvenidos! Para ti todo es un juego ¿Dónde está lo que nos estaban solicitando música chicha? Lo que quiere bailar con los capos Con delirio Sabará Coralí Ya se viene a prepararse Porque con Wado DJ baila hace todo y para todos Yo como todos caí en tu red ¿Dónde está la chica más hermosa de la fiesta? Dice Luciérnaga Como, como Luciérnaga Qué hermosa melodía Como se prende y se apaga Vamos a compartir la transmisión muchachos Y la aprovechamos el máximo Luciérnaga Luciérnaga Bienvenidos a los amigos de Puerto Suárez, Bolivia Cuando aprendas a amar Y escucha Sube, sube, sube DJ La gente quiere más música No se olviden señores Ofrecemos servicios de DJ Animación Sonido Amplificación Desde La Paz Para toda Bolivia Bueno, DJ con más de dos décadas de trayectoria Yo como todos caí en tu red Esa noche estamos demostrando un poquito el talento que llevamos en la sangre Pero por fin desperté ¡Díselo! Luciérnaga Luciérnaga Como se prende y se apaga sin cesar